La representante de los molineros en el municipio, Paula Novello Uc, dio a conocer que el panorama está complicado. También para los productores de la masa y la tortilla en la isla, como está sucediendo en otros municipios de la entidad, debido a la alza de la harina. En Cozumel podría llegar a costar hasta en 25 pesos el kilo de la tortilla. Todos los días se está incrementando el precio del gas y la harina, 1.500 pesos por cada 50 bultos. Es una situación bastante complicada. Ayer los compañeros de Cancún, en este caso el señor Rafael Montalvo, que es representante de la industria de la masa y la tortilla, hicieron ellos una convocatoria porque realmente lo estamos viendo muy apretados con los incrementos que se han venido dando. En el caso de la harina, de maíz, hemos tenido incrementos hasta de 1.500 pesos por cada 50 sacos. Y ahorita han hecho otras harineras en ajustes. En el caso de Maseca todavía no nos ha informado, pero lo que es Maisa y Minza han hecho ajustes en el precio de la harina. Así como en el caso del gas, cada semana estamos teniendo incrementos. Entonces, sí nos estamos viendo muy apretados, muy forzados a poder mantener nuestro precio. Somos un sector bastante señalado. En este caso pueden subir el refresco, los cigarros, la cerveza. Nadie los ataca. En el caso de la tortilla, sí, somos muy señalados cuando nosotros hacemos un incremento de 1 o 2 pesos. Y es realmente, ahora sí estamos muy, muy apretados. Por eso están realizando estas manifestaciones los compañeros. Actualmente estamos vendiendo en 22 pesos al kilo de tortilla mostrador. Y un ajuste sería de 2 a 3 pesos por kilogramo de tortilla. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes y Van Maldonado.